Comunidad del barrio Isla del Zapato reitera el llamado a las autoridades por la difícil situación que se vive en el sector ante la presencia de quienes alteran la tranquilidad del barrio en horas de la noche. En la isla de Zapato últimamente se ha venido presentando una situación que en las noches entran unos individuos cazando ponche y se oyen los disparos alrededor de la isla y aquí hay muchos niños y no se sabe de pronto una bala, un plomo y entonces le pedimos a las autoridades competentes de que verdaderamente tomen atenta nota contra esa gente que están acabando con los ponches. Pues mucha preocupación, hemos hablado prácticamente con todos los entes de control, hemos hablado con la policía, con la policía ambiental, con la teniente Brenda, con el teniente Alzate, con el teniente del muelle, con la policía normal, con el cuadrante, pero no hay solución. Entonces estamos a la expectativa de que por favor nos apoyen con la armada, con un dron, no sé de alguna manera, pero estos tipos hay que sacarlos de aquí del barrio porque están atemorizando a la comunidad, especialmente los niños. Ya llega la hora en que hay los disparos y los niños corren a avisar. Asegura la comunidad que la presencia de la autoridad se hace indispensable, ya que cada vez son más frecuentes estos momentos que para muchos son peligrosos, hasta para los mismos habitantes de la zona. El cuadrante que es el que llega y dice que ellos no pueden hacer nada porque para eso está la policía de ambiente, que es la que puede actuar en esa cuestión, y que ellos no pueden meterse a los tapones porque supuestamente no, pero en esos tapones se pueden andar, se puede andar porque eso tiene un diámetro muy grueso y se puede caminar muy bien, así como lo hacen ellos, pues buscar la forma también como se pueden meter ellos para ver si capturan a esas personas, a esos individuos que están acabando con los ponches que tenemos aquí en la isla, que los hemos cuidado toda una vida. El llamado es que la subsecretaría de seguridad ciudadana con la que ya hablé, por favor pongan manos aquí en este asunto, porque sinceramente estamos desprotegidos. Viene la policía, se va y no pasa nada. Entonces no queremos eso, que la policía venga, haga el recorrido y se fue, y ellos no pueden ingresar porque ahí esas personas entran hasta pie. Entonces la policía dice que no, porque el peligro, que de noche, que una culebra, que algo les puede pasar, que quién les va a responder por la seguridad de ellos. Entonces necesitamos acción, sea con la Armada o con la Cámara Digital. Por la protección de su entorno, no solo en seguridad del barrio, sino también por la fauna que hay en el sector, hoy piden a las autoridades controles que garanticen que este tipo de acciones ilícitas no se sigan registrando en el barrio La Isla del Zapato.